Desesperadamente corrí Al encuentro de la muerte No quise más vivir Para saber de tu traición No quise más vivir Al saber de tu traición No quise más vivir 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 Y por ti Y tú, y tú, y tú A mis espaldas engañabas Vamos Eso No quise más vivir No quise más vivir Ahora sabrás Que tanto le hemos perdido Nadie valora lo que tiene Hasta que todo me ha perdido Nadie valora lo que tiene Hasta que todo me ha perdido Te amé, te amé, te amé Hasta la vida de por ti Y tú, y tú, y tú A mis espaldas me cañabas Te amé, te amé, te amé Hasta la vida de por ti Y tú, y tú, y tú A mis espaldas me cañabas Y tú, y tú, y tú A mis espaldas me cañabas Y tú, y tú, y tú A mis espaldas Y me cañabas A mis espaldas me cañabas Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Con eso te amé